¡Hey que tal amigos! Bienvenidos a un video más recorriendo El Salvador. Regresamos una vez más a la zona oriental de nuestro país para visitar una de las ciudades más significativas y dinámicas de esta región y no precisamente para visitarla en un momento cualquiera sino justamente para conocer cómo es el ambiente de esta muy agradable ciudad al amanecer el día. Así es que mis amigos quiero darles la bienvenida una vez más a la ciudad de San Miguel. Para esta oportunidad mis amigos vamos a conocer cómo se ve la ciudad de San Miguel a primera hora del día, cuando el sol recién sale y las personas van ya de camino a sus lugares de trabajo. El reloj en estos momentos marca cerca de las 6 de la mañana, un ambiente relativamente nublado, un clima fresco, al menos la temperatura más agradable que hace en San Miguel a lo largo del día, ya que en San Miguel es normal que al mediodía se alcancen hasta los 35 o 36 grados celsius. La verdad es que habíamos visitado la ciudad de San Miguel en reiteradas ocasiones pero hoy por primera vez vamos a observarla desde un ambiente de mañana y para entrar de lleno con el vídeo como no podía ser mejor empezamos a transitar por la avenida Roosevelt en sentido hacia el norte, pero más adelante vamos a incorporarnos hacia una de las calles que nos permitan ir directamente hasta el centro de San Miguel. Estaremos pasando por el sector norte de la catedral de San Miguel hasta salir nuevamente a la avenida Roosevelt, así es que aún tenemos mucho por observar. A esta hora uno de los aspectos llamativos es que el tráfico en la mayor parte del tramo es bastante rápido y fluido, por lo que es muy fácil poderse movilizar por esta importante vía de la ciudad de San Miguel, por lo que aprovecho este momento para invitarte a que puedas suscribirte al canal y actives la campanita de notificaciones para que no te vayas a perder más vídeos como este recorriendo El Salvador. Otro aspecto es que como es lo lógico a esta hora del día prácticamente ni uno solo de los establecimientos comerciales han abierto al público, eso lo vamos a observar más de lleno cuando entremos a la parte más céntrica de la ciudad, por ahora vamos a seguir transitando por estos sectores. Me imagino que para quienes son de acá de San Miguel les será muy grato poder observar la ciudad a esta hora del día, ya que en el canal es la primera vez que les comparto un vídeo de esta ciudad en este momento del día, así que para quienes son de acá me gustaría saber qué recuerdos les trae observar la ciudad desde esta perspectiva. Quiero comentarles que esta es otra de las secciones del canal que nos permitirá observar las principales ciudades de El Salvador desde una perspectiva diferente, ya que ciertamente el formato es grabar los recorridos pero no a tan tempranas horas del día, por lo que espero que este tipo de vídeo sea también de su agrado. Por acá mis amigos vamos a girar a la derecha para incorporarnos a la avenida José Simeón Cañas Sur, que es la que pasa justamente por ser tracen. Así es que ahorita entramos de lleno ya al centro de San Miguel. Todo este sector por ciertos tramos es donde el tráfico ya se empieza a sentir quizá no concurrido, pero sí diferente con respecto a la avenida Roosevelt. Si observan a los costados prácticamente todos los establecimientos comerciales están cerrados. Algunos ya comienzan a abrir desde las 7 y media u 8 de la mañana. Por ahorita tenemos ya unos cuantos minutos pasada a las 6 de la mañana. Si te está gustando el vídeo no olvides dejar tu like, ya que así nos ayudarás a poder visitar más lugares y poderles compartir más contenido nuevo cada semana. Esta avenida a la izquierda conduce hasta ir al centro histórico de San Miguel. Sin embargo, vamos a continuar recto para poder irnos posicionando y pasar por el sector norte de la artedral de San Miguel. Y acá mis amigos hemos cambiado radicalmente de sentido y por supuesto también de calle, porque en estos momentos estamos pasando justamente frente al tiangue de San Miguel. Eso quiere decir que esta es la octava avenida sur. Así es que mis amigos los dejo un momento para que puedan apreciar esta parte del recorrido. Y aquí mis amigos vamos ya en sentido hacia el oriente. Estamos transitando en estos momentos por la cuarta calle oriente, que pasa justamente en el costado norte de la catedral basílica reina de la paz, que en unos momentos vamos a estar observando. Así como también en la parte norte del parque central de San Miguel. Por estos sectores hay que decirlo que el ambiente como que empieza a querer verse más movido. Aunque claro está que eso es porque aquí es donde se da la mayor parte de tipo de comercio por todas las personas que salen a realizar sus compras en algunos establecimientos de aquí de los costados. Y ya aquí estamos justamente en el centro histórico de San Miguel. El ambiente por estos sectores sí ya es más activo y dinámico. O como observan ustedes, esta zona. Me gustaría que pudieran comentar qué impresiones tienen al ver estas imágenes de la ciudad de San Miguel. Con mucho gusto voy a estar leyendo sus comentarios. Hasta ahora hemos también visitado la ciudad de San Vicente y Usulután con este formato de video. Sin embargo, debo comentarles que a diferencia de estas dos ciudades anteriormente mencionadas, San Miguel resulta ser más alegre y dinámico en cuanto a que se activa más rápido. A pesar de que aún faltan casi dos horas para que inicie una jornada comercial, es de mencionar que solo es cuestión de que abran los establecimientos comerciales para que la ciudad se vea activada, ya que el tráfico vehicular y las personas desde muy tempranas horas del día ya se encuentran por las calles. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahorita mis amigos vamos con rumbo hasta la avenida Roosevelt para volvernos a incorporar a la vía principal de la ciudad. Mis amigos los dejo para que puedan apreciar lo que aún falta del recorrido, así es que espero que se queden hasta el final porque les compartiré otros dos videos de otros sectores de nuestro país para que puedan ir a observarlos. Y es así mis queridos amigos como hemos llegado al final de nuestro recorrido por la ciudad de San Miguel en un amanecer, espero que les haya gustado y que haya sido de su agrado. A continuación se vienen otros dos videos para que puedan continuar observando más contenido de El Salvador en grande. Así es que mis amigos nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!